Cuando era niña no me preguntaba o preocupaba por mi cuerpo, todos y todas éramos iguales. La gordura, la estatura, etcétera, eran problemas de adultos. Días de insomnio, inapetencia e imbecilidad. Habiendo tantas otras bellas palabras con I, ¿por qué me habían tocado estas? Era imposible. Aún hoy evito verme al espejo. Prefiero dejarme llevar por cómo me siento y no encontrar en el espejo alguna excusa para criticar mi aspecto. Verme a mí misma y quererme es en ocasiones muy difícil. Encuentro como dos tipos de discursos. Uno es, uno que sí como que se siente un poco incómodo con el cuerpo. Y otro que se siente muy cómodo. Por momentos lo odiamos, por momentos lo amamos. O sea, como que no es una constante poder amarlo siempre, pero tampoco odiarlo siempre. La colectiva feminista Gorda sin Chaqueta es una propuesta que busca reivindicar la corporalidad gorda como una posición política. Yo siento que los productos femeninos se venden, es como esconde, arregla, corrige, como si nuestro cuerpo estuviera constantemente mal. Habitar una cuerpa gorda es una forma de resistirle al sistema. Porque tú pones sobre lo público algo que no debe estar en lo público y lo pones en un lugar distinto. Parse, sí hay que tener el amor propio vivo. Todo eso que antes me parecía negativo, lo convertí en positivo. Que la colectiva lo ponga sobre la mesa y diga, no, las mujeres gordas y lesbianas sí sentimos placer y follamos todos los días y nos masturbamos todos los días. Es como decirle a la gente, ahí estamos. El día que me pregunten y esto qué significó para ti, un antes y un después.